Vamos a más información, estamos prácticamente a unas horas de que se abre el registro para la aplicación de vacunas anticovida aquí en Jalisco. Este viernes 12 de enero arranca el registro para la vacuna anticovida a la farmacéutica moderna, así lo anunció la Secretaría de Salud Jalisco. La plataforma de registro para personas vulnerables es vacunación.jalisco.gov.mx. Tras el registro se deberá consultar la plataforma y redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud Jalisco. Donde se indicará el lugar y el horario en el cual estará disponible la vacuna contra COVID-19 para personas que están contempladas en esta convocatoria. Las fechas de aplicación serán a partir del calendario, acorde a las etapas descritas. Etapa 1 a partir del 17 de enero será para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en asilos o casas hogar. Etapa 2 a partir del 23 de enero para niños, niñas o adolescentes con enfermedades crónicas. Etapa 3 que será a partir del 30 de enero será para mujeres embarazadas y población indígena. Y para terminar con la última etapa que será a partir del 6 de febrero a personas con enfermedades neuromusculares graves y neurodiscapacidades. Así que toma nota y no olvides registrarte en la plataforma. Para Imagen, Eri Franco.